¡Hola! Hoy os quería enseñar esta figurita que nos han dejado para enseñaros porque va a salir ahora en febrero. Y es que la verdad es que es una pasada. Es una versión tipo holograma, ¿no? de Vader. Que bueno, hace de todo esto. Es una pasada. Se le puede quitar el casco. Y luego está súper articulada. Y la verdad es que no sé cómo lo hacen para que se mantenga de pie también. Hasta los talones. O sea, el empeine, fíjate. Los deditos. ¡Qué guay! ¡Qué majo! Y bueno, es que tiene partes de ropa. Le puedes poner la capa como quieras, así como si hubiera viento. ¡Qué gracioso, por favor! Lleva aquí el cinturón. Os voy a enseñar lo que lleva para cambiarle y ponerle, quitarle. Que merece la pena. ¡Uf! ¡Que lo desnuzco! ¡Que lo desnuzco! ¡Ay, qué prepara! Ves, viene la espata. Que viene con el arandenito esta para ponerla. Mientras no la usa para matar a nadie aquí. A ver, si puedo. Que viene con un gancho en el cinturón. ¡Ay! ¿No? Muy bien. Muy bien. Y luego, te viene con el... con el haz del sable, para ya cuando te cabrees de verdad. ¡Te has destrozado! ¡No! ¡Jeje! A ver... ¡Qué guay! bien, bien ay que gracioso bueno y eso no es todo hay una y una cosa más que no os he enseñado que mola un montón que tiene luz como os quedáis voy a apagar la luz para que veáis bien ah que mola y como tiene la capa medio transparente se ve pues todo eso aquí me queda 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 aquí me queda